Yo andaba paseando con unos compadres de mi papá, y mi papá había ido a buscarnos y no alcanzó a entrar al sitio, se quedó afuera en el camino, tuvo que bajarse porque estaba de a caballo, porque el caballo se quería botar. Y él se bajó, se hincó, le tomó las riendas al caballo para que no se bote, porque no podíamos sostenernos de pie. Y teníamos que afirmarnos, nosotros estábamos acá y tomábamos un cerco de alambre. La casa se movía como, ¿Quién mueve una caja de fósforos? Más encima nosotros estábamos cerca de una capillita que había que se hacía misa y esa capilla repicaba las campanas. Yo lo único que pensé en ese momento que era el fin del mundo. Estaba debajo de un árbol, descansando, y ahí empezó el temblor, después de decir, el primer temblor que hubo, que fue a las tres de la tarde, y a las tres y tanto, que un cuarto momento fue el terremoto. Yo estaba sentado debajo de un árbol, descansando, me hubo dicho, que estaba lindo un día, y empezó el terremoto. Ese día, en realidad, desperté el 22 de mayo con un temblor, con un temblor fuerte. Me asusté y mi mamá prendió la radio para ver de qué se trataba. Después de almuerzo estaba en mi pieza haciendo la maleta porque me tenía que viajar a Osorno en tren, porque yo estudiaba en Osorno y me venía todos los fines de semana a Portugal. Estaba haciendo la maleta cuando empieza a temblar nuevamente, pero ahora no se detiene, no se detiene, tiembla, 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 los muebles empiezan a moverse, a correrse, el piano se pega de un muro a otro muro, las lámparas se azotan en el techo, se abren todos los anaqueles, las mermeladas, vuelan, los platos vuelan, las conservan, en fin, es un descontrol total.